En los últimos tiempos lo hemos observado, la Cámara de Tunuyán ha tomado un fuerte impulso a partir de la constitución de la Cámara Jóven. ¿Cómo se dio esa integración? Natural, naturalmente, porque obviamente nuestro trabajo empezó a atraer a jóvenes. Hay una realidad, hay una generación que, digamos, tiene una deuda en algún sentido. Nuestra generación, la de los 40, 50, abandonó la participación de estos espacios. Y, naturalmente, nuestra gestión, que es una gestión de 40, 50 en la Cámara, por llamarle así, empezó a tener un llamador, un atractivo para escamadas más jóvenes, las cuales vienen con su propia impronta, vienen con su propia visión, vienen con su propio ímpetu. Y por eso, si bien forman parte de nuestra gran institución, les dimos su espacio, les dimos su lugar para que ellos pudieran laburar tranquilos, sin tener la sumisión que normalmente se plantean en las estructuras jerárquicas. Entonces, hoy tenés la Cámara, fíjate algo que me llama mucho la atención de los jóvenes, que ellos han logrado un sistema de funcionamiento horizontal y circular, en donde el mando no es piramidal. Vos no tenés un presidente y una pirámide que se desparrama a partir de ese presidente, que es una estructura antigua o más vieja, clásica. Ellos han formado un proceso circular, a donde está el Arturo como presidente, como líder. Está la Caro Martínez, está el Paulito Ambrosini, el Paulito Sánchez. Bueno, un montón de chicos. No quiero dejarlos de nombrar a todos, pero yo veo que ellos trabajan de otra manera, que va a ser muy interesante empezar a tomar en cuenta para los nuevos tiempos, porque es lo que viene. Hay una palabra que da vuelta muchas veces en la Cámara, y en la Cámara Joven en especial, que tiene que ver con la asociatividad. Y ese es un bien que por ahí no está muy instalado en la sociedad, que no mucha gente comprende el término. Bueno, es parte del problema que tenemos los argentinos, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda de que si hay un defecto que tenemos, muchas veces es nos encerramos en nuestra realidad, no queremos mirar o no podemos mirar con integralidad lo que le pasa a todo nuestro ecosistema, y a partir de ahí empezamos con los relatos. Entonces, la asociatividad debería ser un hecho natural de una sociedad. De hecho, entiendo que es así nuestro ADN, buscarse y ayudarse y constituirse creciendo. Pero es cierto que los argentinos tenemos, de alguna manera, a mi entender, una mirada a veces un poco corta de nuestra realidad. No integramos la realidad de nuestro ecosistema, como lo vengo diciendo, y eso nos impide poder comprender a los otros. Eso nos impide poder ejercitar la empatía. Y eso nos impide generar procesos virtuosos. Si uno no es capaz de ponerse en los zapatos y en los pantalones de otro, no es capaz de construir. Lo digo sin que esté diciendo, mira, yo resigno mi interés para dar de lobo. No, yo puedo defender mi interés, puedo tener un pensamiento, pero también debo tener la capacidad de ponerme en la piel del otro y a partir de ahí lograr un consenso en el medio, o si realmente uno cree tener una verdad, poder convencer, poder persuadir a esa persona a que comprenda tu realidad. Pero bueno, es una deuda o es un planteo muy argentino el antagonismo. Yo tengo la razón y no tengo mi verdad y no acepto que el otro sea portador de otra media verdad y quizás la verdad más razonable es la que se forman las dos personas trabajando juntos. Gracias.